Hola a todos amigos y amigas de Gabo Gol, les doy la bienvenida a este video donde arrancamos las informaciones desde Potosí. Hoy Real Potosí recibe al cuadro de Royal Party desde las 20 horas en el estadio Víctor Agustín Ugarte para completar la primera fecha del torneo nacional. En la Copa Simón Bolívar, Deportivo Quibón recibirá desde las 19.30 a Real Santa Cruz en Trinidad y San Joaquín Gota de Oro reciba Mariscal Sucre desde las 20.30. En la Copa Libertadores con gol de Escarpa de tiro libre, Palmeiras venció por 1-0 a Gremio por los cuartos de final. Hoy desde las 18.15 Liga de Quito recibe a Boca Juniors y a las 20.30 Flamengo recibe a Internacional. En la Copa Sudamericana Atlético Mineiro venció 2-1 a la equidad de Colombia por los cuartos de final. Marcaron Camacho de penal para los colombianos, Jair y Elías para el local. Desde la salida del profesor Eduardo Villegas de la selección han sonado varios nombres para dirigir a la vena, como César Farías o Roberto Mosquera. Pues hoy Villegas sorprendió pidiendo su readmisión a la selección boliviana, pidiendo que respeten su contrato. ¿Ustedes qué creen? ¿Villegas debe seguir al mando de la selección boliviana? Dejen su opinión en los comentarios. Eso fue todo, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like al video. No olviden seguirme en mis redes sociales que estarán en la descripción del video. Nos vemos en un nuevo video aquí en Gabogol.